Necesito, voy a mi acuesto a las 10 para dormir para el juego. Necesito ponerme despertador para la mañana. Es cierto, los Lobos Baja y Smokehouse Barbecue Raps de Wendy son muy frescos y muy grandes. Porque estos wraps de 12 pulgadas están... Voy al despertador a las 8 para hacer la cama y apagar el despertador. Luego voy al baño. Para cepilarme los dientos rápidamente y lentamente agitarme. Yo generalmente me ducho. Después de la ducha me vesto. Después de vesto ponerme el agua del colonio. Y cepilarme el pelo. Luego yo lentamente me seco el pelo. Yo también pongo mi desodorante. Después de desayuno. Después de desayuno me pongo mi equipo de lacrosse. Me pongo mi otro equipo. Luego me pongo mis zapatos. Yo también me pongo mi casco. Me encanta lacrosse. Tengo que jugar lacrosse para dos años. Adiós. 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 Adiós.